Enero año 2020 me encuentro conviviendo con la mariposa viajera, la novia del sol, patrimonio de la humanidad aquí en el santuario del Rosario, en la colonia más grande del mundo de mariposa monarca, es la viajera, es muy hermoso el lugar, puedes verla caminar por el sendero, por todos lados. Esta es la historia de Homero Gómez, el guardián de las mariposas monarca en México. Imparable, valiente y noble, así era Homero, un hombre que dedicó la mayor parte de su vida a custodiar y defender el santuario de la mariposa monarca el Rosario en Michoacán, México. Cada año, este mágico lugar recibe a millones de mariposas que migran desde Estados Unidos y Canadá para invernar y reproducirse en este santuario, el cual lamentablemente se encuentra en peligro debido a la tala ilegal que realizan los grupos delictivos que merodean la zona. Con la ayuda de su hijo Homero Gómez Jr., este valiente activista grababa videos que compartía en sus redes sociales con la intención de concientizar a las personas y también atraer turismo que beneficiara a toda su comunidad. También, Homero junto a sus compañeros que conformaban un comité de vigilancia, realizaban rondines durante todo el día para impedir que los criminales talaran los árboles. Esto generó que este valiente hombre se ganara muchos enemigos y que su lucha representara una gran amenaza para los grupos delictivos. Su sensibilidad por la vida y por la naturaleza que lo rodeaba era inigualable, y eso lo convertía en un increíble hombre que siempre brillaba en cualquier lugar. Un pequeño bambi dormidito aquí, en el bosque de la mariposa monarca de Santuario Rosario en Marana del Mundo. Se camuflajea con él, con la rama, y lo encontré dormidito. Pequeño bambi. Tristemente, su luz deslumbraba a quienes prefieren permanecer en la oscuridad. Fue el 13 de enero del 2020 cuando lamentablemente Homero fue reportado por sus familiares como desaparecido, y dos semanas después, su cuerpo fue hallado en un pozo de agua. Según las autoridades, Homero perdió la vida por ahogamiento, pero hasta el día de hoy, ni su familia, ni sus amigos, ni sus seguidores aceptan esta versión, ya que este valiente hombre antes de partir recibió múltiples amenazas que ponían en riesgo su vida. Definitivamente Homero dejó un vacío muy difícil de llenar, pero su familia y amigos, continúan con su legado tal y como él lo hubiera querido. Aquí en el santuario más grande del mundo del ejido del Rosario, millones de mariposas vuelan buscando flores, simplemente.